Bien, continuamos con AgroTumbes, nos encontramos con el ingeniero Luis López, él es representante del proyecto especial binacional Puyango Tumbes, trabaja como director de desarrollo agrícola. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido a AgroTumbes. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, ingeniero, le hemos invitado el día de hoy para tratar un tema que viene preocupando a los productores de esta región fronteriza de Tumbes. Muchos agricultores salieron a los medios a decir que el proyecto especial binacional Puyango Tumbes les estaba cerrando las puertas, que ya no más les iba a dar crédito para poder seguir trabajando la tierra. ¿Es cierto eso, ingeniero? No es cierto en realidad, no sé de dónde van a salir sus comentarios. El proyecto Puyango Tumbes, como bien usted lo conoce y la comunidad tundecina igualmente lo conoce, viene manejando un fondo de crédito agrícola, que lógicamente ha tenido una serie de altibajos en cuanto a la cantidad de fondos que se manejaba, debido a muchos doctores, entre ellos la aplicación de normas legales que han favorecido precisamente al agricultor, que es el que usted conoce, la opción de la ley prega, la resolución de la deuda, cosas así, que han disminuido sustancialmente el monto que se estaba manejando. ¿Este fondo del proyecto especial de la ciudad Puyango Tumbes es un convenio, gana 90 dólares o no? Exacto, ese mismo es. Ya, ese fondo, cuando el proyecto se tocó cargo de ese fondo, ¿cuánto dinero le quedó para que administra? De acuerdo a los informes en los cuales le transfieren al proyecto en el año 96, ¿lo que siguió? En el año 2006, perdón. En el año 2006 aproximadamente le transfieren algo de 1.500.000, en caja y bancos algo de 700.000 dólares, y luego en colocaciones, préstamos frescos de la campaña, eran alrededor de otros 700.000, 800.000 dólares. Más o menos era un millón y medio. El resto, como algo más de 3 millones, eran cartera pesada, ¿no? Deuda. Deuda, así es, 3 millones aproximadamente, y el fondo se inició con 4.800.000 dólares, ¿no? En esos momentos seguimos manejando más o menos alrededor de 700.000 dólares, seguimos colocando. ¿Ese dinero se viene trabajando en un mes de campo? ¿Se vienen cumpliendo con pagar el dinero? ¿Está favoreciendo? Sí, precisamente, hoy día, quiero informar a los agricultores que nos están viendo en esos momentos, y a aquellos que nos están viendo, y nos están viendo en esos momentos, por favor, que hagan el efecto multiplicador. Porque a veces hay versiones que se tejen, a veces sin, digamos, responsabilidad, y llevan informaciones perversadas. El día de ayer, hemos tenido la primera reunión del Comité de Créditos, y hemos aprobado las primeras 14 solicitudes que nos han llegado a la Dirección de Desarrollo Agrícola, en este caso a la Unidad de Crédito Agrícola, del cual también estoy a cargo por esos momentos. El Comité se ha reunido y ya hemos aprobado ya 16 solicitudes, 14 solicitudes, las únicas que se han presentado. Pero, ¿cómo están presentando aquellos que vienen cancelando en su totalidad, sus tres amos, y estamos nuevamente dando sus créditos? ¿Los agricultores se requieren cancelar, a beneficiar, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, ¿qué es lo que deberían estar ahí? Bueno, lo primero que tienen que tener es demostrar, digamos, una cultura crediticia. Eso significa que esta persona ha demostrado voluntad de pago. Primero. Y no tener ninguna deuda pendiente, ¿no? Y lo que pasa es que en este caso también hay algunos agricultores que son algunos extremos que, por ejemplo, demuestran que no tienen deuda, pero, sin embargo, analizando su, digamos, su visorial crediticio, solamente han dejado de ver por qué a través de la ley preda les han condonado una determinada cantidad. O sea, en realidad no ha sido un buen prestatario, si tú lo analizas desde ese punto de vista. Esas cosas las estamos analizando, lógicamente, pero, como le digo, solamente tenemos los 700 mil dólares las cuales podemos prestar, y en esta campaña estamos proyectando prestar para unas 300 hectáreas aproximadamente, el dinero alcanza para eso, porque el presupuesto que estamos dando en estos momentos es de 1.670 dólares aproximadamente por hectárea de préstamo, que bordea aproximadamente los 5 mil y un poco más de 5 mil soles. Y el costo de producción está por 6 mil los soles aproximadamente. Estamos aportando el 80, 85% del costo de producción. ¿Qué mecanismos ha implementado para poder recuperar esos créditos que se retornan a los productores? Además del crédito, ¿qué más le dieron al agricultor para que su su actividad sea rentable? Bueno, usted sabe de que dentro de la estructura del préstamo está la asistencia técnica privada. El proyecto exige realmente que el agricultor tenga ese servicio. ellos hacen el trabajo de campo. El proyecto por su lado hace la supervisión de la inversión a través de un técnico nada más tenemos para ese caso. Y por otro lado también en coordinación con las mesas técnicas tanto del cultivo de los dos y otros cultivos también venimos haciendo acciones de capacitación. Precisamente con motivo de la presencia de esta nueva plaga que no se sabía cuál era el 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 agente causal ya se sabe que es una bacteria y en coordinación con la Dirección General de Competitividad Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego y la Dirección General Agraria y Senasa también próximamente estaremos haciendo acciones de capacitación de difusión inclusive de tanto radial como televisivo probablemente para que la gente el agricultor conozca realmente cómo se debe manejar esta plaga que realmente puede ser potencial si es que nos descuidamos. Entonces hay una acción digamos interinstitucional que estamos manejando y esperamos que los agricultores también tomen la misma iniciativa el mismo interés a fin de que no sea un control digamos inapropiado porque a veces aplican productos que no son recomendados decían que era por ejemplo que solamente era un acro y entonces hicieron aplicaciones digamos no 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 adecuadas no permitidas técnicamente en este caso lo que queremos es evitar eso y a través de boletines como le digo radio radio televisivo vamos a dar instrucciones muy sencillas para que el agricultor pueda digamos adoptar la información es una herramienta muy importante para la toma de decisiones para que los productores tengan un compromiso criterio técnico que pueda su producción y productividad así es además de ustedes del crédito que le dieran a los productores ¿cuánto es el interés si lo comparamos con una entidad privada de edificia? bueno anteriormente el proyecto se estaba parando 17% y hemos analizado su impacto y también hicimos un diagnóstico con digamos con con servicio de un tercero y nos llegamos a la conclusión de que estaba muy bajo lo que estamos cobrando y realmente estábamos generando que por captar menos recursos por interés estábamos chocando digamos se puede decir reduciendo el capital entonces hemos tenido que subir un poquito el interés en ese momento estamos cobrando 26% y aún así está muy por debajo de lo que cobra la actividad crediticia privada claro y de la sostenibilidad así es yo creo que yo creo que es un manejo responsable en realidad no pretendemos tampoco de exagerar las cosas sino que esté dentro de los términos que permitan un manejo adecuado responsable del fondo que nos han engargado su administración ¿no cierto? este fondo sufrió una reducción cuando muchos agricultores fueron beneficiarios del FREDA que se les condonaba los 10.000 soles los exonerados les extinguían la deuda ¿se ha hecho alguna gestión ante el gobierno central para recuperar ese dinero? estamos haciendo en ese momento precisamente a muchos agricultores seguramente dirán que el proyecto está teniendo un poco en este sentido muy fuerte digamos muy exigente estamos pasando documentos recordándoles de que las cuotas de la ley PREDA precisamente el 31 de julio pasado han vencido en su totalidad entonces nos están presentando documentos diciendo al proyecto que la podemos ampliar el plazo de pago y el día viernes en reunión del comité hemos analizado y como eso se dio a través de una ley entonces si quieren los agricultores una ampliación de plazo tendrían que hacer gestiones a través de las organizaciones que correspondan para que a través de otra ley del mismo rango o superior se pueda hacer eso nosotros de oficio no la podemos hacer en realidad bien esperemos que los hombres de campo los dirigentes también aporten exijan al gobierno central porque esta ley favoreció a muchos agricultores pero ha perjudicado a un fondo que aunque haya sido una deuda era un capital que estaba ahí que puede beneficiar a más productores porque el proyecto especial binacional Poyango Tumes a través del crédito agrícola puede seguir prestando a los agricultores y aquí hay que cumplir con los créditos los créditos son compromisos que haya una cultura crediticia para que de esta manera las instituciones financieras puedan otros gastos créditos con todas las facilidades del caso ingeniero cual sería tu llamado a los hombres y mujeres de esta región frontaliza mi llamado y mi recomendación a los agricultores que tienen todavía pendiente el pago de la campaña 2013-1 que aceleren el pago para que ya nuevamente tengan sus créditos porque ya hemos como les estoy diciendo ya hemos aprobado algunas solicitudes que han necesitado solamente las que han sido y por otro lado aquellos amigos agricultores que todavía están debiendo sus obligaciones de la ley PREA que también se acerquen para ver cómo podemos hacer su cancelación y además cómo orientarlos también para que ellos puedan organizarse y hacer digamos efectivo el propósito que ellos tienen de poder ampliar el plazo de pago bien hacer un llamado a muchos dirigentes que representan a nivel nacional de los productores y que aparecen en la libreta roja del Pente Especial Nacional Puyango Tumbes consejeros regionales también hemos visto ahí algunos dirigentes productores prósperos que no se acercan ni siquiera a ver de qué manera les vienen las facilidades para honrar su deuda cuando ellos cuentan con el dinero suficiente para poder honrar estas deudas de esta manera estarían ganando el respaldo y el respeto de los hombres de campo necesitamos dirigentes serios que cumplan con sus responsabilidades para el gobierno que brinda algunas facilidades pero el resto tenemos que poner de nuestra parte así es lo que le hacemos a los dirigentes y a los agricultores los agricultores más humildes que tienen poco se acercan a las cohesiones del proyecto especial y nacional Puyango Tumbes a ver de qué manera le tienen las facilidades de poco a poco ir cumpliendo con el pago de sus deudas ellos si tienen ese compromiso de quedar bien los que menos tienen creemos que los que si tienen estas condiciones puedan cumplir porque esto va a beneficiar a muchos hombres de campo primero muchas gracias muchas gracias por darme la oportunidad de poder dirigirme a los agricultores y bueno prontamente de repente estamos conversando de otros temas que también es necesario comentarlas y que conozco a la comunidad si hay muchos temas importantes porque por el tiempo que ya tenemos al ingeniero Feliz Estudio y al ingeniero Ronald Quiroga que está en el momento su oportunidad nosotros vamos a ir rápidamente a una breve pausa comercial y volvemos con mucho más aquí en Agro Tumbes estamos llegando a toda la región fronteriza de Tumbes a través de la señal de cable visión y canal 21 volvemos 16 23 23 24 23 24 24 25 25